Música Hace algunos años Puebla era uno de los principales atractivos turísticos a nivel nacional. Al estado llegaban cada fin de semana miles de visitantes extranjeros y nacionales, siendo el sector hotelero el más beneficiado. En el 2019 la afluencia de visitantes incrementó en un 6.6% y con ello la derrama económica incrementó un 8.3% respecto al 2018. Pasó de 6.104.555.083 pesos a 6.614.198.102 pesos de un periodo a otro. Hoy el panorama es completamente diferente y sufren los estragos al sector hotelero. Ha sido una situación difícil de tener en el 2019 una ocupación del 57% aproximadamente. Caímos al 22% en el 2020 y en este momento, pues el 2021, no vamos mejor. La verdad es que hemos caído otra vez, andamos sobre el 17-18% de ocupación promedio. A la situación de que no llegue el turismo a Puebla y a la vez no existan reservaciones, el sector sufre los estragos, cerrando hasta el momento algunos establecimientos y a la vez dejando de generar por lo menos de 5.000 a 5.500 fuentes de empleo, perjudicando a las familias de los prestadores de servicios. No hay ningún hotel cerrado definitivamente, hay 15 hoteles que están cerrados por un tiempo indefinido. Nosotros necesitamos un 36% aproximadamente para mantener nuestra media entre los gastos y los ingresos. Y bueno, nosotros en este momento ningún hotel en Puebla lo tiene, lo que hemos es reducido personal, hemos reducido gastos con tal de mantenernos. El sector hotelero es sabedor de que el panorama para el 2021 no es muy favorable, por lo que busca por lo menos rescatar un poco de lo perdido, ya que con la pandemia aún no se sabe qué fecha será buena. Mientras no haya una definición de cuándo termina esto, cuándo vamos a poder empezar a promocionar nuestro estado, tampoco podemos tener ninguna expectativa ni a corto ni a largo plazo. Con imágenes de Fernando García a Mauri Jiménez. Venga Noticias Puebla.